Yo quiero bailar Yo quiero bailar Toda la noche Yo quiero bailar Yo quiero bailar Toda la noche Ar, ar Ar, ar Ar, ar Ar, ar Ar, ar 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 Gracias. 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 Second round. Time. Fight. Gracias. Stop. Time. Fight. Stop talking. . Si. Cuí. . . . . . Gracias. 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 Stop. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!